El carácter estructural del racismo afecta a las personas afrodescendientes en el acceso a servicios adecuados para el tratamiento de su salud mental. En este servicio se ofrecen tres tipos de prestaciones, consulta de asesoramiento, orientación psicológica y proceso psicoterapéutico individual focal. Podrán acceder al servicio personas mayores de 10 años que residan en los barrios comprendidos en el municipio B. La violencia física, muchas veces, el derecho a admisión en algunos lugares, la violencia verbal, psicológica, el insulto racista y a su vez después determinadas cuestiones que se van mirando interseccionalmente. Hoy algo que preocupa y lo hemos venido hablando en el campo de la educación, lo que hace a la convivencia escolar, es esto del cruce entre racismo y xenofobia, donde muchas personas afrodescendientes y a la vez en condición de inmigrantes sistemáticamente están sufriendo determinados ataques de índole racista. Entonces también cómo poder acompañar esas situaciones y cómo educar en esta relación entre educación y salud mental. El racismo y la discriminación condicionan las trayectorias de vida, condicionan el bienestar físico, emocional de las personas afrodescendientes. Entonces por eso considero que es fundamental que esto se incluya en la agenda. El racismo intersecciona con otro tipo de patologías y de opresiones. El sexismo, el clasismo, o sea, él se intersecciona con todas estas grandes desigualdades. Así que sí, la respuesta es estructural, pero bueno, no por ello no celebramos que haya una respuesta de la salud mental, como decía, que es un tema postergado y que reviste de gran relevancia.